¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Miren qué lindas las mariposas! ¡Qué hermoso! Bien, este es el videito que se llama Seminario 36. Seminario 36, mientras vemos imágenes de la naturaleza, el agua, las selvas, las mariposas, la naturaleza. Hay que recuperar nuestra naturalidad. Y este videito Seminario 36 tiene que ver con una historia. Resulta que había un rey que le gustaba mucho la cetrería, la captura de la cacería con halcones, la cacería con halcones, halcones entrenados. Entonces tenía un montón de halcones que eran recopados, que sabían recazar. Y le regalan un halcón, que supuestamente era el Fórmula 1 de todos los halcones, era muy bueno. Se lo regalan y dice, este es el mejor de los halcones cazadores, y se lo regalan. Lo tenía ahí en un árbol apoyado, pero el halcón no quería volar, ¿viste? No quería volar. Llamó a todos sus cetreros y ninguno lo pudo hacer volar. Llamó a todos sus sabios y ninguno lo pudo hacer volar. Y estaba re enojado el rey. Pasaron un par de días y le llegó el rumor de que el jardinero era muy sabio. Entonces lo llama el jardinero. Y le dice, me llegó el comentario de que vos sos muy sabio, que vas a poder hacer volar mi halcón. Por supuesto, rey, le dijo el jardinero. Bueno, deme un ratito nomás. Fue, el rey estaba en sus aposentos y al rato ve por la ventana como el halcón volaba de un lado para el otro como un loco. Lo llama al jardinero y dice, ¿cómo hiciste? Porque todos mis cetreros no lo pudieron hacer volar, todos mis sabios no lo pudieron hacer volar a este halcón y vos pudiste. ¿Cómo hiciste? Dice, muy simple. Le corté la rama donde estaba parado. O sea, nada de diplomacia, nada de política. Él fue y le dijo, andá, volá, le dijo. Justamente lo que habíamos visto en el video anterior de la frase de Buda. Nada ocurre hasta que algo se mueve. O sea que nada de, bueno, lo voy a pensar, lo voy a analizar, convencer y demás. Bueno, le cortó la rama, andá y volá, le dijo. Así que a veces, en realidad a veces no, siempre, hay que hacer algo para que algo ocurra. O sea que, movete, chiquita, movete. Hay que moverse, hay que moverse, no hay que estar en esa inercia de la quietud. La inercia de, bueno, ¿qué va a ser? Esa depresión, mea, así, berreta de, uh, no, le pasa que no estoy de ánimo. Bueno, cuanto menos ánimo tenga, menos te vas a mover y cuanto menos te muevas, menos ánimo vas a tener. Así que bueno, ponete a hacer algo con tu vida. Bien, ahí está mi celu. Ahí está mi página web. Y acá va un abrazo grande.